La yegua suena el timbre y en acción a las competidoras. Regaló distancia a la salida Southern Blessing en los primeros metros de la competencia Reading the Storm Out. Encabeza el pelotón, GJT corre en el segundo lugar, el tercero de Exclusive Noble. Adentro en el cuarto, Why Looky Here, la quinta posición, la viene buscando el ejemplar Southern Blessing junto a A-Lam, Kane-Joan, que corre en la retaguardia del pelotón, pero a cuatro cuerpos de la punta. Pasan el poste de los 1,200 metros en 24-1, el primer parcial y Reading the Storm Out. Al frente, guiando el pelotón por cuerpo y medio, GJT corre en el segundo lugar, a medio cuerpo en el tercero, Exclusive Noble. Adentro en el cuarto, Why Looky Here por el centro. Está corriendo Southern Blessing, mientras que en el último lugar, A-Lam, Kane-Joan, en los últimos 800 metros de la competencia, Reading the Storm Out. Le sigue enseñando el camino a sus contrincantes. La ventaja es de dos cuerpos sobre GJT, que corre en el segundo lugar. La tercera posición la viene buscando Exclusive Noble. Desde el cuarto, ahora avanza la gran favorita del evento, A-Lam, Kane-Joan, 48-4. La media milla sigue Reading the Storm Out. Al frente por dos cuerpos. Allá viene A-Lam, Kane-Joan, desde el segundo lugar. Entran a la recta de las decisiones. Reading the Storm Out está perdiendo fuerza por fuera. A-Lam, Kane-Joan, ahora pasa al frente y se despega. En los 125 finales, A-Lam, Kane-Joan, tiene dos cuerpos sobre Reading the Storm Out, que queda en el segundo. A-Lam, Kane-Joan con Alexander Chávez gana por cuatro cuerpos. La segunda posición para Reading the Storm Out. Tercero, GJT Exclusive Noble en el cuarto.